Cuando vayas a una verbena le pides al piboteo Que te claves a la canción a cada pared En los carnavales Cuando vayas a una verbena le pides al piboteo Que te claves a la canción a cada pared En los carnavales Cuando vayas a una verbena le pides al piboteo Que te claves a la canción a cada pared En los carnavales Se la lleva pa'l rincón En los carnavales En los carnavales Cuando vayas a una verbena le pides al piboteo Que te claves a la canción a cada pared Que te claves a la pared Que te claves a la canción a cada pared En los carnavales Que te claves a la canción a cada pared En los carnavales 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 En los carnavales